Venida al Congreso de la República, estamos en una sesión de la Comisión de Defensa, nos informaron que era una sesión informativa, veo que está tomando el rango de una comisión investigadora, que el Pleno del Congreso no le ha dado esa responsabilidad, pero le pido las disculpas por intermedio de la Comisión, Presidente. Estoy tomando luz de la palabra. Y lo segundo es que es muy importante respetarnos, porque usted es policía, hay que respetar a los policías. No escucho, disculpe, señor. Este congresista, ¿no? ¿Sabe qué? Está pidiendo respeto para usted, pero no lo pide para los que pedrían a los policías y le rompen la luna a los elefóteros. Disculpe, señor congresista, lo que pasa es que como están hablando no escucho la pregunta que me estaba... Estoy en el uso de la palabra, Presidente. Desde que hemos empezado la sesión ha tenido la actitud de limitarme. Estoy hablando de respetos, es una autoridad la policía y se merece el respeto correspondiente. Y le estoy expresando, porque veo que está cambiando el tono de la sesión. En principio, mencionarle que le habíamos pedido al Presidente, por intermedio nuevamente al Presidente, que se nos informe cuál es el protocolo, cuál es el procedimiento para explicar detalles. Vengo participando dos años y medio en la Comisión de Defensa. Y cuando ha habido diferentes tipos de intervenciones para solicitar diferentes casos de investigación, acá se ha tratado muchos temas hasta de corrupción que se ha realizado en el BRAE, los que venían a dar información detallada eran justamente los responsables. Y un responsable es el mayor, el comandante, el encargado de la función. Para nosotros hubiera sido determinante, por ejemplo, primero que se nos contextualice para poder hacerle las preguntas como las han estado mencionando. Y qué bien que tomó la palabra el Ministro del Interior, porque justamente va en ese sentido. Es importante aclarar acá en la Comisión de Defensa cuál es ese protocolo y ese procedimiento, por ejemplo, que es lo que corresponde a su responsabilidad de filmar y de brindar protección al fiscal. Conociendo ese protocolo, y lo acaba de preguntar también la congresista Noceda, por intermedio suyo presidente, hay muchas dudas en esta comisión porque creemos que es determinante que se nos explique. Para poder de esa manera entrar al detalle de las preguntas y poder hacerle las consultas de por qué sí filmó, por qué no apagó. Yo sí creo, por intermedio suyo presidente, que el oficial Andrade con 21 años de experiencia tiene el suficiente criterio y la suficiente capacidad para realizar su función. Yo quería expresarle mi reconocimiento por el trabajo que ha venido desarrollando y evidentemente debe tener dentro de su trayectoria una serie de reconocimientos por ese trabajo que usted ha desarrollado. Gracias. Gracias, señor congresista. Solamente quiero informar para conocimiento del miembro de la comisión que en la sesión anterior di cuenta de la información documentaria que pedimos al señor ministro y que la remitió oportunamente. En ese documento está la orden de operaciones, está el protocolo, está todo. Y por tanto estaba a disposición de todos. Lamentablemente el señor Arce, usted llegó cuando estábamos acabando la sesión, igual que ahora, ¿no? Llegó tarde. Entonces, si hubiera venido temprano, se hubiera enterado de las cosas que teníamos y hubiera ido a la comisión de defensa y la tenía a su disposición, ha tenido una semana para revisarla. No lo ha hecho. Es su responsabilidad. Tiene la palabra la señora Salgado. Me ha aludido. Sí, como cuestión de orden, presidente. Presidente, yo quiero decirle con todo respeto a través suyo al congresista Arce que él no puede quedar aquí como que es el único que defiende a la policía. Por años nosotros venimos defendiendo a la policía cuando casualmente los grupos allegados a la ideología del señor Arce con Sendero Luminoso y el MRTA nunca brindaron apoyo a la policía. No va a permitir que le relacione, presidente, de esa manera. Entonces, aquí las cosas bien claras, señor presidente. Yo le he dejado hablar. Me está ofendiendo, señora Salgado. Yo no le he dicho que usted es de Sendero Luminoso. Me deja hablar, por favor. Me está relacionando, señora presidenta. Lo que yo digo, señor, es que grupos relacionados, casualmente, siempre se protegen y nosotros siempre hemos defendido a la policía y ahí están los hechos y al ejército toda la vida. ¿Por qué? Porque casualmente siempre se les ha tratado de decir que ellos son los agresores de derechos humanos. Así que aquí no venga de ser él a decir que él aquí defiende a la policía y nosotros lo estamos maltratando. El hecho de que esta comisión tenga la facultad de hacer las preguntas correspondientes es porque hay una serie de hechos que toda la población tiene en duda. Y se lo acabo de decir al señor ministro. Hay algunos que dicen que inclusive que Alan García no ha muerto. Y por eso que las preguntas que estamos haciendo para esclarecer cómo han sido los hechos, porque han habido una serie de incidentes muy raros que queremos esclarecer en esta comisión y para eso sirve la comisión de defensa. Yo lamento el congresista Arce no ha participado antes de la comisión de defensa, pero no se le está faltando el respeto a la señora Andrade al hacerle las preguntas. Estamos queriendo saber los hechos. Esa es nuestra obligación. Y el ministro lo sabe. No les gusta, es el control político. Porque a nosotros el pueblo nos ha puesto acá para hacer preguntas, para fiscalizar, para felicitar y también para defenderlos. Y en esa tarea nos han tenido siempre, en las peores épocas. En las épocas que otros se callaban la boca, nosotros estábamos defendiéndolos a ustedes cuando estaban entregando su vida a miles de policías y huérfanos a los que siempre hemos defendido toda la vida, no ahorita. El hecho de hacer preguntas no quiere decir, señor presidente, que se le esté faltando el respeto ni al ministro, ni al general, ni a los viceministros, ni a los oficiales, ni a los suboficiales. Sabemos que ellos con entrega y por eso hice hincapié los 21 años de trabajo. Lógicamente tiene que defender sus 21 años de trabajo, pero entendemos que hay algunas cosas que ella misma está reconociendo que mejor hubiera filmado todo. Está diciéndonos que no recibió la orden de nadie. Estamos estableciendo que hay contradicciones con alguna serie de declaraciones. Eso es lo que está haciendo esta comisión. No se trata acá de apabullar, no se trata acá de que diga si es comisión investigadora. No es. Toda comisión es investigadora, congresista, arce, por si acaso. Sin necesidad de recibir atribuciones del Pleno del Congreso de la República. Esa es nuestra labor. Hacer preguntas, fiscalizar el control político. Esas son nuestras tareas, al igual que hacer leyes, señor, y representar a la población. Así que esto lo quiero dejar muy claro porque nadie está maltratando acá a los suboficiales al hacerles las preguntas con respeto, pero sí para esclarecer detalles que toda la población quiere saber. Aquí hay una serie de hechos que se cruzan, que tienen diferentes conceptos. Hay algunos que me están diciendo ahí que no, que todas las filmadoras tienen audio. Otros me dicen que no, que hay algunas cámaras que solamente filman. Todo eso lo tendremos que investigar en su momento oportuno. Pero estamos nada más que esclareciendo los hechos, señor, y nadie se tiene que sentir aquí maltratado ni arrinconado porque esa es la labor de control político con todo respeto. Nadie le está faltando el respeto por él, voy a decir, estamos haciendo las preguntas con propiedad. Si no, lo puede decir la señora Andrade, si le hemos faltado el respeto en algún momento. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Yo le pediría a la señora Salgado por intermedio suyo que no me falte el respeto porque pretende asociarme con el tema del terrorismo. Y basta ya de estar utilizando un tema tan sensible para poder descalificar al adversario político. Si queremos debatir, entremos al debate. Usted sabe cuál es mi posición. Yo soy de Apurímac, señora Salgado. Y he visto en Apurímac lo que ha significado la demencia terrorista de Sendero Luminoso. Y también el MRTA. Nos merecemos respeto, señora Salgado. Muy bien. Yo me luce la palabra, presidente. Por favor, pero... Muy rápidamente, por alucinación, señor, yo no... Estoy en el uso de la palabra. Yo me luce 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 la palabra. Andrade, porque se le ha hecho una serie de preguntas y se le ha cuestionado su veracidad. Y para mí, considero que eso es una falta de respeto, porque es su información que está dando. Después se evaluará, se analizará, se cruzará información o lo que usted ha hecho. Confrontará a sus jefes directos o al propio ministro del Interior. Pero acá en esta mesa no vamos a estar cuestionando si es verdad o es falso lo que está mencionando la oficial Andrade. Porque la policía merece el respeto correspondiente, presidente. Basta ya que en las calles le estén faltando el respeto a la policía. Y el Congreso debe dar la talla en ese aspecto, respetando a la policía. Gracias. No tiene... Discúlpeme, señor congresista, pero a nadie le faltó el respeto a nadie. Por favor, usted no puede confundir una agresión de calle a un policía al tratamiento que le hemos dado a la técnica acá. Por favor, no tiene nada que ver. Aquí nadie le ha faltado el respeto a nadie. Es nuestro deber preguntar. Si uno pregunta, según la actitud de cada uno, uno hace las preguntas. Pero eso no significa que... Además, tenemos derecho a poner en duda la versión de alguien, por supuesto que tenemos derecho. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si hay una contradicción como en este caso específico. Nadie me ordenó, nadie me ordenó y por otro lado dicen si le ordenamos. Bueno, señora Salgado, para terminar el tema, por favor. Solamente por alusión, señor presidente, yo lamento que se sienta ofendido el congresista Arce. Lo que he hecho es casualmente una analogía. Que casualmente los grupos que nunca han respetado a la policía, a veces no han recibido la debida defensa de todos los peruanos, por decirlo así. Gracias, nada más. Muy bien, continuamos. Señor Medgar. Gracias, presidenta.